Proverbios, capítulo 6 y versículo 6 al 8, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ve a la hormiga, oh perezoso, mire sus caminos y se sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recorre en el tiempo de la siega su mantenimiento. Vamos a leer hermanos hasta 10. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Amén. Gloria al Señor. En esta ocasión, hermano, el proverdista, el predicador, hermano, nos habla y nos pone, hermano, de ejemplo a las hormigas, gloria al Señor. Unos animalitos, hermano, insignificantes. Unos animalitos, hermano, sencillos. Unos animalitos, hermano, téniles. Las hormigas, en el capítulo 30, hermano, de este mismo libro de Proverbio. Gloria al Señor. En el versículo 24 y 25 nos dice que cuatro cosas son de las más pequeñas en la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano prepara su comida. Bendito sea el nombre del Señor. Un pueblo, hermano, no fuerte, un pueblo débil, es significante, que muchas veces es fácil destruirlas, son muy débiles. Pero el Señor, hermano, no se fija quizás en la fuerza que tengamos, quizás el Señor, hermano, no se fija en la capacidad de fuerza que nosotros podamos tener. Lo que Dios quiere, hermano, es un pueblo entendido y sabio. Lo que Dios quiere, hermano, es que su pueblo sea sabio y entendido. Que se prepare, hermano, en el tiempo bueno para el día que tenga que pasar por la prueba, que tenga que pasar, hermano, por el tiempo difícil. Eso es lo que hace las hormigas, ese es el trabajo, hermano, de las hormigas. Ellos no tienen, hermano, capitán, ellos no tienen a alguien que le diga, vaya, ahora le llegó el tiempo en que vamos a comenzar a trabajar. Ellos, hermano, esos animalitos, como a una sola, se levantan todas y se preparan en el verano. Se preparan, preparan su comida para que en el invierno, hermano, no tengan, hermano, necesidad de salir, sino que en su casa tengan comida. Gloria al Señor. Sino que en su casa tengan, hermano, comida. Gloria al Señor. Señor, el mensaje, hermano, está dirigido a los perezosos. Gloria al Señor. Yo no sé, hermano, ser perezoso aquí. Pero el proverbista, hermano, manda un mensaje a los perezosos. Él le dice, vea, dormido, perezoso. No hay necesidad que le diga, levántate y haz esto. No hay necesidad que le diga, tenés que vivir la palabra, no. Ellos solo van y lo hacen. Se preparan para el día malo. Gloria al Señor. Vean a la hormiga, oh, perezoso. Mira su camino. Si usted no se ha puesto a pensar en las hormigas, hermano, hoy la consejo, hermano, que veamos cómo trabajan las hormigas. Gloria al Señor. Bueno, quizás algunas poquitas pegamos porque ya está detrás del invierno. Gloria al Señor. Ya han de estar preparadas. Aleluya. Pero mira su camino y sé sabio. Por medio, hermano, hay unos animalitos insignificantes. Pero más sabios que los sabios, dice la Biblia. Nos enseña la palabra del Señor. En muchas ocasiones Dios ocupa, hermano, otras cosas para enseñar. Pero en esta ocasión, hermano, quiere enseñar a través de las hormigas. Un pueblo, hermano, no fuerte, un pueblo débil, pero que son más sabios que todos los sabios. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Mira sus caminos. Muy hermanos, esos animalitos no hacen sus caminos bien ordenados. Y no tienen un capitán. Y no tienen alguien que los dirija. Que les digan caminar. Sí. Esas niñas deben de seguir. Ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos son sabios. Esos animalitos, hermano, son sabios. y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos sabios y entendidos hermanos en ese mismo libro de proverbios capítulo 4 el proverbista el proverbista hermano habla de su padre y dice que su padre hermano lo aconsejaba le enseñaba cada día y en el versículo 4 en adelante dice el me enseñaba y me decía retenga tu corazón mi razone guarda mi mandamiento y vivirás adquiere esa figuría adquiere inteligencia no te olvides ni te aparte las razones de mi boca no las dejes y ella te guardará amala y te conservará sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia sabiduría ante todo adquiere sabiduría sabiduría ante todo un pueblo un ejército puede ser fuerte pero si un capitán pero si un capitán inteligente hermano si no sabe pensar hermanos el capitán el general hermanos aleluya van a perder la guerra van a perder la batalla adquiere sabiduría sabiduría ante todo señor dame fuerza no primero sabiduría bendito sea el nombre del señor santiago pidan al señor y Dios se la hará sin reproche pidan pero sin duda no eres el señor adquiere sabiduría sabiduría ante todo porque sabe cuál es el problema porque cuando ya llega la prueba comenzamos a reclamar al señor señor y por qué tengo que vivir así porque no me has dado más tiempo no adquiere sabiduría el sabio hermano dice la palabra ve el mal y se aparta gloria al señor el sabio ve el mal y se aparta pero nosotros hermanos muchas veces nos falta sabiduría y corremos hacia el mal y decimos no eso no me va a hacer daño no yo yo puedo si yo puedo yo sé cómo hacer yo sé cómo salir yo sé cómo entrar oh hermanos aleluya llega el momento difícil y ya vayamos que hacer comenzamos murmurar contra Dios señor y ahora por qué me has llegado y ahora por qué me has abandonado quizás hermanos si fuéramos más sabidos quizás no como las hormigas pero quizás un poquito de sabiduría sufriéramos menos creo yo yo creo que no lloramos mucho yo creo que mejor le dijéramos al señor gracias señor muchas veces nuestro corazón lo pone reprensiones pone muchas veces hermanos alto en nuestro corazón que lo que vamos a hacer está mal lo vemos hermanos como que si la visión se nos presenta y vemos que lo que vamos a ir a hacer está mal por lo que vamos seminando está mal sabiduría ante todo un pueblo sabio entendido que se prepare para el día del señor Jesucristo todo hermano este es el tiempo correcto para prepararnos este es el tiempo correcto hermano para pedirle al señor el señor ayúdame a ser sabio señor ayúdame a estar preparado aleluya bendito sea el nombre del señor adquiere esa autoría es mejor hermanos adquirir sabiduría ante todo es que yo no tengo fuerza es que yo no yo yo soy no sé soy tímido dice el hermano soy penoso no pero sabiduría ante todo no es el señor adquiere sabiduría las hormigas hermanos se preparan a tiempo usted ve a las hormigas están corriendo hermanos en el verano están corriendo corriendo y llega uno como humano y le destruye el camino aleluya pobrecita pero a ella no le importa siguen trabajando oye el señor pero luego hermanos viene el invierno que satisfacción de sentir adormida que pasan todo el invierno encerrados sin que nada les pasa pero con comida en su casa bendito sea el nombre del señor porque se han preparado y nosotros hermanos aleluya ve a la hormiga oh perezoso ve a la hormiga oh perezoso Dios nos está dando tiempo hermanos para prepararnos en nuestra vida espiritual para prepararnos hermanos para cuando Cristo venga preparándonos hermanos en este tiempo aleluya para cuando Cristo venga eso es lo que Dios busca eso es lo que Dios quiere un pueblo sabio entendido tal vez hermanos no seamos tan fuertes quizás con una caída nos vamos quebrar el pie quizás hermanos con una caída las rodillas le puedan doler hermanos pero si tenemos sabiduría eso es lo que le gusta al señor bendito sea el nombre del señor porque el que es sabio hermanos ve el mal y se prepara gloria al señor nos dice no tengo tiempo todavía ahí cuando falta un día un día o cuando las hormigas hermanos nos dice y ya cuando nos está poniendo negra en la nube ahorita salgando antes que yo el hermano ellos ya se han preparado antes Génesis hermanos capítulo 41 nos habla hermanos el libro de Génesis de un hombre hebreo en un pueblo en Egipto y Oratra en la tierra de Egipto según tiempo hermanos que faraón hermanos fue perturbado o perturbado por por dos sueños que no sabía hermanos qué significaba aquello no sabía hermano qué era aquello pero en él hermanos había una preocupación había una angustia porque sabía que era un mensaje pero estaba oculto hermanos a la revelación de este hombre faraón pero había mebreo hermanos que tenía Dios aleluya Dios hermano que lo conoce todo tenía hermanos a Dios y hablaron de José y dijeron mándelo a traer José hermanos interpretó los sueños los sueños de faraón y en el capítulo 41 versículo 32 en adelante dice y al suceder el sueño a faraón sus dos dos veces faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla por tanto robéase a un faraón de un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto haga eso faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia y junte toda la provisión de esos buenos años que vienen y recogan el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esta y esté aquella provisión y depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto el país y el país no perecerá de hambre oh hermanos aleluya se me viene un versículo de Proverbios hermanos que dice que cuando gobierna hermanos el impío el pueblo gime no es el señor pero cuando gobierna hermanos varón es prudente y sabio oh hermanos el pueblo no va a perecer el asunto pareció bien a faraón y a su siervo y dijo faraón a su siervo acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no he entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi cansa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú José hermanos aconseja a faraón poner hermanos a un abogado prudente y sabio a un abogado prudente y sabio para que en los siete años de abundancia almacene todo para que hermanos en los siete años de escasez puedan hermanos mantenerse puedan que hermanos alimentar no solamente a el Cristo sino a las otras ciudades a un barón prudente y sabio no el Señor no a un corrupto se iba a robar toda la abundancia hermanos en los siete años pero hermanos a un barón prudente y sabio que se prepare que prepare al pueblo que se prepare para los siete años de escasez en esos siete años de abundancia que almacene que tramague y los mar de bendito sea el nombre del Señor para el mantenimiento de Egipto y de las ciudades un barón prudente y sabio prudente hermanos aquel que se prepara para la hora difícil que se prepara para el día malo y yo quiero decirle hermanos que si no oramos si no nos preparamos hermanos la prueba nos va a sorprender el momento difícil nos va a sorprender cuánto tiempo llevamos sin orar quizás oramos a la carrera quizás oramos hermanos sin ganas quizás oramos hermanos sin ningún interés hermanos por Dios quizás quizás muchas veces no nos preparamos decimos todo está bien no pasa nada no tengo problema quizás muchas veces hermanos en la abundancia nos olvidamos del Señor pero el sabio ve mal y dice no si no tengo pruebas para que Dios quiere que me prepare voy a seguir orando me voy a amar de fuerza de fortaleza voy a orar voy a pedirle al Señor que me ayude siempre porque va a llegar la prueba porque en el trabajo se quiere levantar contra mí por ser del nombre de Jesús se van a querer levantar pero el apóstol Pedro dijo que nadie sorprenda no te sorprenda el fuego de la prueba que te ha de venir eso tú lo debes de saber bendito sea el nombre del Señor prudente y sabio que se prepare gloria al Señor y para todos hermanos dice bueno pongamos a José que tiene el Espíritu de Dios él es sabio él es entendido para que no perejamos él sabrá bien gobernar y así fue pasaron siete años de abundancia y José almacenándolo almacenándolo como cuando se comienza a orar hermanos aleluya que sabe que después le van a dar ganas de comprar allí una camisa un pantalón allí la hermana allí algo hermano para vestir que comienza a orar pero cuando muchas veces hermanos no oramos gloria al Señor y es el problema que después andamos prestando andamos pidiendo gloria al Señor pero hermanos alguien que se prepare yo busca hermanos a un pueblo sabio y entendido San Mateo capítulo siete y versículo veinticuatro en adelante cualquiera puede que me oye estas palabras si las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca le sentió lluvia vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras si no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena que encendió lluvia vinieron ríos y soplaron vientos pidieron con ímpeto contra aquella casa y no cayó y cayó y fue grande su ruina ahora el Señor dice el que oye mis palabras y las hace a un hombre prudente gloria al Señor porque hermanos debemos de estar seguros que pruebas van a venir que van a haber momentos difíciles que van a haber momentos de llorar muchas veces oh bendito sea el nombre del Señor pero el nombre es prudente edifica su casa sobre la roca el hombre prudente hermanos el hombre sabio entendido se prepara se edifica en el nombre del Señor Jesucristo el hermanos en el momento donde el tiempo hermanos que le queda para edificar su casa para edificar hermanos su casa en la roca no pierde tiempo él sigue trabajando mientras que ve que otros pierden el tiempo mientras que ve que otros mejor en vez de ir a la iglesia mejor se van para otro lado y uno le dice Señor tú sabes que siempre he estado allá en la iglesia ha sido bien nunca me he quedado Señor Jesús y vemos que como que si otros no sufren y nosotros que nos congregamos todos los días padecimos sufrimiento bendito sea el nombre del Señor pero que bonito hermanos si es el final de la prueba que cuando pasamos a prueba aquí nos mantenemos siempre pero aquellos hermanos que mejor deciden irse cuando llega la prueba y nos dicen hombre ya no aguanto la prueba para que seguir caminando y se quedan hermanos del Evangelio gloria al Señor el estar aquí hermanos está modificado sobre la roca hombre prudente mujer sabia y entendida gloria al Señor compararé a un hombre prudente gloria al Señor Efesios capítulo 5 versículo 14 por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te adumbrarás a Cristo mirad pues inteligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos aprovechando bien el tiempo porque los días son malos yo no sé hermanos si nos estamos preparando gloria al Señor para el día que cuando Cristo venga yo no sé hermanos muchas veces le decimos al Señor Señor dame más tiempo hoy hermano y quiero hacer una pregunta si Cristo viene hoy ¿cuánto nos vamos? gloria al Señor algunos ya pensaron Señor dame más tiempo Señor tú sabes mi enfermedad no me deja siento morir y no estoy preparado gloria al Señor pero cuánto tiempo te ha dado un perezoso mira sus caminos y sea sabio gloria al Señor levanta que tú que duermes porque el clamor se oye allí viene el esposo el clamor se escucha cuánto tiempo se ha escuchado este clamor cuántos años vienen vienen hermanos predicando que Cristo viene que Cristo viene que Cristo viene a levantar a su pueblo bendito sea el nombre del Señor aprovechando bien el tiempo pero lo que muchas veces hacemos hermanos es desconectarnos de Dios y conectarnos al Facebook al WhatsApp y pasar horas y horas en el televisor en el teléfono en lo que sea un perezoso y estamos perezosos espiritualmente ya no queremos cantar ya no queremos alabar mira la hormiga un perezoso mira su camino y sea sabio el prudente edifica su casa sobre la boca el sabio se prepara oh dice mi Señor viene mi amado viene las hormigas se preparan y no quieren Señor las hormigas se preparan y no tienen un capitán y nosotros si tenemos un Señor que cada día nos está diciendo oh bendito sea el nombre del Señor por medio de su palabra que aquí yo vengo pronto que aquí yo vengo pronto aleluya que aquí yo vengo pronto cada día sentimos eso cada día sentimos hermanos la palabra de Dios resonar en nuestro corazón pero que estamos haciendo mira la hormiga perezoso si tu te crees más sabio pues las hormigas son más sabios que tu gloria al Señor más sabio que los sabios levántate tu que duermes y te alumbrará y te alumbrará a Cristo que estamos haciendo será que ya nos acomodamos mucho será que ya nos acomodamos bien venimos a la iglesia por costumbre estamos aquí desempeñamos la iglesia por costumbre gloria al Señor ya nos desempeñamos con ese fuego hay una pereza espiritual ya no queremos orar ya no queremos ayunar no queremos leer en la Biblia gloria al Señor yo quiero un pueblo sabio y entendido muchas veces hermanos que en el día de la prueba andamos buscando que nos profetice y nos hable porque no leemos la Biblia pero que bonito hermanos que en todo tiempo leemos la Biblia y conocemos la promesa que Dios quiere para nosotros en el día de la angustia yo estaré con Él gloria al Señor en el día de la angustia yo caminaré con Él bendito sea el nombre del Señor yo estoy contigo todos los días de tu vida dice el Señor bendito Dios aleluya gloria al Señor yo quiero un pueblo sabio y entendido adquiere sabiduría ante todo adquiere inteligencia sabiduría ante todo por eso salmó lleno ante Dios Señor aquí estoy delante de ti no sé cómo entrar y salir desde el pueblo tan grande gloria al Señor tengo un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo no te pido riqueza no te pido más oro más plata sino un corazón entendido que sepa discernir entre lo bueno y lo malo entre lo injusto y lo injusto entre los ángulos profanos que no le esté llamando blanco a lo negro y a lo negro blanco Señor yo quiero un corazón entendido para agradarte yo quiero tener un corazón sabio para agradarte bendigo sea el nombre del Señor sabiduría ante todo cualquier sabiduría y Dios le gustó la petición de Salomón y le digo yo te lo concedo Salomón yo te doy sabiduría bendigo sea el nombre del Señor y además de eso te voy a añadir la riqueza no me lo has pedido pero yo te la voy a dar gloria al Señor vea el hormigio perezoso mira sus caminos y sé sabio gloria al Señor el cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor prepara en el verano su comida y recogen el tiempo de la silla a su mantenimiento perezoso hasta cuando es de dormir cuando vas a orar a veces Dios te despierta por las madrugadas lo que hace que no volverte más cuando te levantarás de tu sueño me voy a echar una siesta un poco de sueño a las 3 de la tarde en vez de orar un poco de dormir cruzar y cruzar pon un poco las manos para reposo gloria al Señor no como necio sino como sabio porque los tiempos son malos gloria al Señor Cristo hermano pronto viene por nosotros vino dormido perezoso muchas veces entra pereza espiritual en nuestra vida estamos hermano hay que ir al culto otra vez es que vengo de trabajar algo cansado otra semana otra madre llora el Señor ve a dormir perezoso que se prepara quizá muchas veces hermano quizá en algún tiempo ya no vamos a poder estar en este lugar quizá va a llegar una enfermedad no sé que nos prive y digamos Señor permíteme que ahora sí quiero ir a tu casa oración bueno no nos vayamos tan lejos en la cuarentena le decimos Señor queremos estar en tu casa Señor queremos abrir la iglesia pero cuando la abrieron ya no se acercó a ella hermano aleluya cuando se abrieron la iglesia ya no se mira que la iglesia un gran Señor un pueblo sabio y entendido que andemos bien delante del Señor que miremos y sepamos discernir y decir no eso no le agrada al Señor no eso es lo que voy a hacer no 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 me estoy preparando para la vida del Señor gloria al Señor como las hormigas se preparan gloria al Señor que bonita la palabra del Señor hermano que esta palabra hormiga no habla el Señor bendito sea el nombre del Señor ahora cuando hay una hormiga acuérdense que trabajadora hormiga que trabajadora es tan simple que son hermano pero son más sabios que los sabios sabiduría ante todo a fiel sabiduría inteligencia hermano es mejor que la plata y el oro hasta aquí me voy a quedar y la paz de Cristo son con todos